Señor Morris, he analizado su expediente y no le puedo conceder a libertad condicional. Entiendo. ¿Puedo llamar a mi abogado? Por supuesto. Tiene derecho a una llamada. ¿Sí? Javier, soy yo. Vale, vale. Dime, dime. Yo estoy en el despacho del alcaide. ¿Sí? Nada, saben que fui yo el que organizó el motín en presión. No me dan la libertad condicional. Escúchame, conozco al alcaide. Es un pusilánime. Dile que sabes cómo consiguió el dinero para comprar su último coche. Es dinero sucio. Aménázale. ¿De acuerdo? Dile que o te da la libertad condicional o lo cuentas todo. Créeme. Vale. Escucha, ahora mismo no puedo seguir hablando. Tengo gente en el despacho. Luego te llamo y me cuentas. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué le ha dicho a su abogado? Mire, señor alcaide, o me dan la libertad condicional o me veré obligado a contar de dónde sacó el dinero para comprar su último coche. Bien. Bien. De acuerdo. Usted gana. ¿Cómo sabrá entero? Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo videos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita. Y así YouTube te avisa. Hace tír que molestar. ¡Ya! Vídeo. ¡Vídeo! 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 ¡Vídeo!